Por encima, ¿no? Aquí, oh. Aquí podemos ver al cara. Y luego entró al cargo el peor presidente de la historia de nuestro país. Y miren lo que le pasó a nuestro país. Probablemente 20 millones de personas. Y es medio vieja esa gráfica. Es de hace un par de meses. Y si de verdad quieren ver algo que diga, fíjense en lo que pasó. Trump se lleva la mano a la cabeza. Después se supo que una de las balas lo alcanzó. El servicio secreto rodeó en el piso a Trump. Un minuto después lo levantan y lo sacan del escenario. Trump grita varias veces la palabra pelea. Lo sacan en la camioneta en la que llegó. Levanta el puño antes de entrar en el vehículo. En una imagen compartida por uno de los asistentes, se ve cómo lo rodea personal del servicio secreto. Otro asistente muestra cómo un francotirador responde a los disparos contra Trump. Levanta un vistazo a lo que sucedió. Desde el momento en que se escucharon los disparos, la multitud que asistió al evento permanecía en sus lugares consternada y confundida. Después los oficiales sacan a una persona que recibió un impacto. Luego se supo que murió. Los asistentes abandonaron el lugar poco a poco dejando vacío el recinto. El servicio secreto realizó las investigaciones y cercó el lugar. Mientras se revelaba información, los dirigentes mundiales y funcionarios de Estados Unidos condenaban el atentado contra el exmandatario. A las 8 de la noche, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dio un mensaje sobre lo ocurrido. Todas las agencias del gobierno federal me han informado exhaustivamente sobre la situación, según lo que sabemos. Ahora he intentado localizar a Donald. Está con sus médicos. Al parecer está bien. Planeo hablar con ellos en breve. Espero que cuando vuelva al teléfono... Miren, no hay lugar en Estados Unidos para este tipo de violencia. Es enfermo. Es enfermo. Es una de las razones por las que tenemos que unir a este país. No podemos permitir que esto esté sucediendo. No podemos ser así. No podemos tolerar esto. Minutos después en la red Trot Social, Trump confirmó que se encontraba bien. Escribió que la bala le perforó la parte superior de su oreja derecha. Envió condolencias a la familia de la persona que murió y terminó su mensaje con Dios bendiga a Estados Unidos. Este atentado nos recuerda a otros ataques como el de John F. Kennedy y Ronald Reagan. A menos de tres meses de las elecciones en Estados Unidos, este incidente será un parteaguas para lo que ocurre en la carrera rumbo a la presidencia. Cristian Arrieta, Fuerza Informativa Azteca.